Música Esta tablet tiene una pantalla de 10 pulgadas, una doble ranura nano SIM y una micro SD para que puedas expandir su memoria interna que es de 32 GB a 128 GB Tiene una memoria RAM de 2 GB de DDR3 y un procesador Quad-Core que te da más velocidad, más potencia y más durabilidad Tiene una cámara trasera de 5 megapíxeles con flash y una cámara delantera de 2 megapíxeles Tiene Android 9.0 y conexión Bluetooth y viene con numerosos accesorios Stylus Pen, Film Protector, funda de silicona, microfibra y cargador homologado ¡Gracias!